Ah, también era, creo que otra cosa que quería agregar era que venir al trabajo con paja, pero venir. Ah, verdad, ese era el tema. ¿Estás sentado o no? Estamos grabando. Este es como la intro, después ahí empieza la intro. Namaste. 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 Oye, en su sección favorita de xenófobos. Namaste. Llamo, háblalo. 3, 2, 1, acción. Si alguien conoce a un otorrino, por favor déjenme en los comentarios porque de verdad lo voy a necesitar. El tema de hoy es la xenofobia. Bueno, uno de los muchos temas, la xenofobia. ¿Qué es la fobia del seno? No. ¿A las pechugas? No. Y lo mírame. No, bueno, estúpido. Seno es que le tienes miedo a los extranjeros. ¿De verdad? Sí, a gente que no pertenezca como a una zona. Vamos a decirlo. A gente que venga del exterior. Cuéntame más. Me interesa tanto el tema. Si mis ojos se cierran es porque estoy súper interesado en tu tema de miedo. Ay, cállate tú, weón. No joda. Debe ser que el tema ha pasado donde estabas quejándote. Perdón. Perdón. No te lo juegón. Lo dije a la rápida. Perdón. Ya dale nomás. Ay, bueno. Tú el tema ha pasado en que te ponías a llorar de que, ay, la empresa enroja. Me está robando. Bueno, a mí me encantó tanto verte con tu perorata de dos horas. Pero bueno. ¿Pero por qué el tema? ¿Qué te pasó? Bueno, no, que... ¿Quién te discriminó? Aparte de ti, bueno. La vida, por lo visto. Ya, pero tú, por ejemplo, tu pareja, la Sofía, ¿qué dices sobre eso? Tu pareja mujer. Porque tú tienes una pareja mujer, ¿cierto? Ay, aparte de homofobia, aparte de xenofobia, hablemos del homofobia. Homofobia, la homofobia... Ah, ¿lo tienes pareja mujer? ¿Tienes rabito tú? Sí, ¿cómo lo notaste? Pero... No te bastaron como cuatro programas para saberlo. Uy, pensé que era el... Hombre. No, tranquilo, yo no tengo cara de fleto como tú per se. Ya, bueno, cuéntame tu drama. Me voy a poner mucha atención con los ojos a todos. Bueno. Bueno, mientras... Bueno, mientras... ¿Qué te discriminó, weón? A ver, cuéntalo. Bueno, aparte de ti, la vida, por lo visto, porque ya nací... Yo nunca te discriminó, weón. Porque eres negro, extranjero y homosexual. No te puedo discriminar. Y indio, por según tus palabras, asqueroso. Tú eres un... ¿Cómo eras? Nutria con rabia. Nutria con rabia. No iba a hablar de tu cuerpo. Ya, pero cuéntame qué te pasó. Bueno, Nutria con rabia, como te iba diciendo... Por lo menos aquí, aquí no he tenido esa desdicha de vivirlo con fuerza. Pero sí me han hecho comentarios que me quedo así con cara de que... ¿Y esta persona qué clase de cloro tomara para que se le hayan fundido las pocas células cerebrales? Primero, ¿por qué no te quedan atentos a pelear por tu país? Que nosotros aquí sí peñamos por nuestro país. ¿Por qué no te eligieron hace poco? Ah, eso fue... ¿Cuándo? No, eso fue cuando llegué acá. No, pero ¿por qué el tema? ¿Te pasó algo ahora? Relativamente reciente, no mucho. Sino que es algo que iba recordando... Defíneme en el tiempo, no mucho. Ayer... Hace un estallido social. Hace un estallido social. Hace un estallido social atrás. Antes de una pandemia atrás. Pero no mucho. Que tenía una compañera de residencia que se jactaba de que... ¿La putita? ¿Qué? ¿La putita? Bueno, ¿cuál de mis...? No, yo he tenido varias compañeras de residencia. La peruana calmada. La comunista radical. ¿Cómo está radical? ¿La prostituta? La prostituta colombiana. El chilote que cerró el pantalón. El chilote... No, pero hablo de compañeras mujeres, no de compañeros... El supuesto chilote. Eso fue una historia bien divertida, pero no va para acá. Oye, ¿la contaste ya? ¿Que se roba un pantalón? No, sí, pero... La repercusión final. O sea, ustedes saben el contexto. Pero básicamente terminó en que el chilote regresó después de cinco días de carrete con el pantalón todo tieso. Y el dueño del pantalón lo encontró. Le dijo, mira, weón, te vas a quitar estos pantalones ya mismo. Tanto así que se escuchó para la planta de arriba. ¿Y dónde estaba yo? En el trabajo. Ah, ¿verdad? Que tú escapás de ahí. Sí, aprovecho mis horas de trabajo para escapar de allá. No, y el fin de semana también. Bueno, ya. Y ahí, ¿cómo? Ah, y tu rollo es que te dicen por qué no te quedaste allá. Ah, no, hay gente que, por lo menos la comunista radical se lava muy bien las manos. Bueno, ya se mudó, gracias a Dios, pero... Se lavaba muy bien las manos diciendo, no, que aquí los comunistas odiamos a Maduro y a Chávez y a esa gente. Y yo, mmm, cuéntame más, amiga, cuéntame más. Dime más, dime más. Para saber con qué te estás drogando. Porque, de verdad, yo no sé qué clase de matapicha estarás consumiendo, pero yo creo, creo que te estás confundiendo conceptos, amiga. No, que nosotros no aprobamos eso. No sé qué. Ay, esa gente tan descarada. Bueno, y otra que también es comunista, pero parece que no sabe ni dónde está parada que... Ay, ¿por qué no te quedaste a luchar por tu país? No, hombre, cuando salen allá los... Pero, ¿por qué dicen que es comunista y luchar por su país y ellos...? Ah, no, porque... Son comunistas. Bueno. Pero ellos no son como... Ellos dicen que son como socialistas. Ellos son los que les conviene ser en el momento y ya. O sea, ¿cómo ponértelo? No, gracias. Dejándolo aquí. Pero, o sea, si te lo pones a ver, allá los policías te saludan a plomazo. Porque es a la gente a la que puedes reprimir porque no puedes ni con la delincuencia. Pinche diablo. Oye, viva la pandemia, unos jóvenes que están jugando a GD y le dispararon con... ¿Perdigón? No, bueno, con el arma de guerra. Bueno, dejaron sin cráneo y salía el... Yo no sé si se debe al periodo de pandemia o era un video anterior porque los videos cuando no son nunca los contextualizan. Lo que pasó... Igualmente el loco salió, están jugando y... Ah, bueno, yo sí voy a dar un poquito de contexto. Por lo menos... Contextualizamos. Aquí la gente se pone a llorar. Cuéntanos por qué no te quedaste a luchar por tu país. Y nos vienen aquí a robar trabajo. Robar trabajo, claro. Un trabajo que nadie acepta. Aquí viniste a invadir en tu... No, pero primero págueme más antes de llorar por mí. Segundo. Yo no vengo a robar trabajo, yo solo vengo a trabajar y ya. Yo no salte con mano armada a nadie aún. Pero bueno, lo que pasa es que por lo menos si la gente... Ay, es que... Es que aquí nos reprimen, nos roban la infancia, que esto... Sacan una macana y ya nos están agrediendo porque ni la han usado, ni la han terminado de usar y ya lloran. Y en cambio ya uno sale con una pancarta diciendo que era un país mejor. Lo desnudan en medio de la calle y lo disparan a quemarropa. Te desnudan. ¿Qué? Te desnudan. Te desnudan, te humillan. ¿Y por qué te desnudan? Porque mientras más humillan, más puede hacer para ellos. Pero parece que las... Y después te matan. A veces ni siquiera te tienen que matar ellos. Te matan las heridas de los plomazos que usan. O sea... Ni siquiera te matan ellos directamente. Muchos en los casos a veces usan perdigones de plomo. O sea que va en contra de los derechos humanos. Por cierto, salúdeme a los que todavía creen que Bachelet hace algo útil por esta existencia. Pinche gorda, asquerosa. Joda. Este va a ir directo al... A la plataforma. Terrible puna. No, es que... O sea, tú me vas a venir a decir en mi cara viniendo de allá que ella pasó 5 años viniendo. Solo porque pintaba un hospital. Ella decía, no pasa nada en Venezuela. Y toda la gente muriéndose de hambre. Pasando tragedias, penurias. Viviendo sin luz por más de una semana. Y ella ahorita es que reconoce que pasa algo. ¿Qué? No se sabe. Porque tampoco tiene el valor de decirlo. Porque ella... Ay, ella sí es una mamá que no sé qué. Una mamá... Una mamá... No, hombre. Pero cuál es la... Ponte tú... Mira. Y... Ahora... Ese es el contexto de por qué la gente joven básicamente eligió salir del país. Porque... ¿Qué pasa también con eso? Cobardes que no se quedaron luchando. No, es que tampoco había dónde agarrar. Porque tampoco hay un representante político ni nada. La única forma de... ¿Ay, qué onda Guaidó? Ay, Guaidó. Es igual de vendido. Él es de izquierda igual que el gobierno. Lo que pasa es que... ¿Él es de izquierda, güey? Sí, demográficamente él pertenece a la izquierda, pero no a la extrema izquierda. Él pertenece a la izquierda que solo se dedica a robar con el gobierno, como casi todos los políticos. Solo hay una representante del partido de derecha y nadie vota por ella. Primero porque es mujer. Y eso ya en Venezuela es como muy tabú porque nunca han tenido una presente mujer. Estúpido. Pero bueno. Y aparte porque ella da la premisa de que uno va a surgir es conforme al trabajo duro y honesto. Cosa que ya se perdió culturalmente porque el venezolano se dejó corromper por la vida fácil que ofrece el socialismo. De que hay, todo se compende de bonos, que tú vas a sobrevivir para acá. Pero tú, todos los venezolanos que han salido del país que son como tú. Mira, yo no tengo forma ni manera de saber a ciencia cierta cómo son todas las personas. Bueno, han escapado chavistas que yo personalmente, si los tuvieran en mi cara, yo lo amarraría. Pero chavistas, ¿por qué han salido? ¿Por qué dicen escapados chavistas? Porque ya Venezuela es un infierno dentro de Latinoamérica. O sea, la gente que todavía tiene la osadía de seguir defendiendo el sistema comunista. Yo les diría, vayan cinco minutos a Venezuela y traten de comprar la cesta básica con el presupuesto de un venezolano al mes. Ya, pero cuéntame tú, cuéntame lo terrible, porque eso ya todo el mundo lo sabe, como que la gente está inmunizada con eso. No, bueno. La fila acá también tuvimos fila, pero ¿qué es lo terrible? Ah, bueno, la fila, sino también la corrupción de allá. Yo ya lo he mencionado antes, ahí si no eras amiga del consejo comunal, que tenía más o menos el listado de cuántas personas iban a entrar, tú no entrabas, tú te quedabas llevando tres horas de sol directamente en la cara, esperando a que te dieran un producto que se supone que es algo de consumo cotidiano. Y en Venezuela te lo quieren vender como es un lujo. A la gente que ya está inmunizada y que no siente empatía, y que todavía siguen preguntando por qué se nos ha quedado en la noche por el país, que ya lo contesté, allá todos los organismos con armas están en contra del pueblo. No es como aquí que, aquí un carabinero empuja a alguien y a derechos humanos, demanda, no sé qué. Ubíquense. Allá es diferente. Punto. Para todas aquellas lindas personas que quieran escucharme. Pero, aparte de eso, o sea, allá la gente se descarrió tanto de lo que es el civismo. O sea, ya el socialismo dañó psicológicamente a esa gente que se intentó dolarizar el país y la gente todavía tiene el descaro de devaluar el dólar, cosa que no pasa ni en Estados Unidos. Allá la sociedad contribuye porque es de la única forma en que uno puede como que aspirar a mejorar algo y sin embargo sigue jodiendo a otro. No es una forma, o sea, ya la gente, ¿cómo decirlo? Pasó a... No lo digas. Es para cortar tu monólogo. Ay, bueno, cuando tú tenías tu monólogo de... No, que ya nadie... Mira, ha pasado mucho tiempo, así que mira, decir cosas que ya... Ajá. En pillar esta parte. Sigo tu discurso... Anticomunista. Anticomunista, antichavista, 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 antichavista. Y... No, y... Han habido delincuentes, branes, personas que han migrado hasta acá. Y yo, bueno, huevón pendejo pagando las consecuencias de la burocracia, pero bueno. Aquí, por lo menos en Perú nos odian, nos detestan, a tal punto que han hecho marchas para echarnos. En Ecuador, también. No en Quito necesariamente, pero sí en zonas aledañas de donde por lo menos eso es lo que me dio tanta risa. El homicida de una mujer embarazada, creo que era colombiano, y le echaron culpa a los venezolanos y le quemaron las casas y todo. Con las pertenencias. Entonces es que... Ay, que porque no se quedan luchando por su país es que tampoco tenemos mucha opción. Salimos a la calle y nos matan en condiciones normales. Pero también aquí hay uno cuando migra tiene que afrontar que tiene que seguir luchando porque no es que yo llegué y ya tengo los millones. ¿Luchas con espada y escudo o luchas con...? ¿Cómo luchas tú? Mira, ¿quieres que lo censuras o qué? ¿Quieres que lo censures? No. ¿Luchas con armadura, con capas? Viviendo todos mis asquerosos días sabiendo que mi país se fue a la mierda, que mi familia está condenada ya porque tampoco es fácil traérsela. O sea, eso es parte de la vida. Tratar de procurar dar una vida mejor. Bueno, primero tener una vida medianamente estable, cosa que cada año veo muy lejano. Por esta burocracia, te odio, te odio, consul de Chile, te odio. Pero bueno, ni modo, te odio, mujer cuatro ojos, que estás a 9000 kilómetros de mí. Te odio. No, 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 a la consul que también es una cuatro ojos. La única diferencia es que esta no era una vieja que me provoca romperle los lentes a puños limpios, pero bueno. Pinche vieja ladrona. Ahí sí es bachelet. Pero... ¿Cuál...? Ajá. No se me olvide la cosa. Pero la cuestión es ser... Lo que hay... La más... Meryl, me acuerdo que ella trabajaba en el palestado. Ella como que no cachaba mucho, pero ella se vino como todo el mundo. Lo que pasa es que... No sé si todos pensarán como tú. Lo que pasa es que en el caso de Meryl, ella estaba más por conveniencia porque era su rubro lo que ya estaba más predominado por el mismo gobierno. O sea, hay rubros que desafortunadamente eran exclusivos de razón pública y las empresas privadas cagaron porque el mismo gobierno las saboteó con sus políticas. ¿Cómo las saboteó? Primero, las expropió. Segundo, controló la distribución de divisas comerciales, así como dólares o recursos monetarios. Así de tal manera que ellos no pudieran ni pedir subsidios y que solo las empresas que ellos aprobasen recibieran esos dichos recursos para reabastecerse, obtener materia prima y ese tipo de cosas. De chavecito, tuvo el santo descaro de decir, bueno, tú ya no tienes esta empresa por la que trabajaste 30 años, sino que se la doy a mi amigo el vecino. El vecino que tuve que no sabe nada de agropecuaria ni nada de eso. No, se la doy a él. Esas empresas poco a poco cayeron, se destruyeron. Han habido hasta exportaciones de productos brasileños como arroz que tiene contenido de metal. ¿Que llegan allá? Ajá. Y ha llegado tan lejos esa mierda que un país petrolero no tiene gasolina. ¿Alguien me explica eso? Socialismo. Pero bueno. ¿Pero por qué no tienen? O sea, se... ¿La maquinaria para sacar el petrolero no funciona o se le ha acabado el petrolero? Cariño, te lo voy a responder así. Cuando Latinoamérica tenía toda su ola de presidente socialista y Chávez quería consolidarse con ellos en caso tal de que en algún punto de la historia pudiese que se los echaran o tuviera que pedir respaldo a alguien para someter al pueblo. Cosa que lo hace muy bien Cuba, por cierto. Hay una consulta. A Chávez hay una teoría que dicen que lo mataron. ¿Le pusieron una enfermedad? Mira, si... ¿Eso es verdad? ¿Se supo algo allá? Mira, si lo pusieron serían los cubanos que eran los únicos que tenían acceso a ellos. Yo la verdad no sé. Él decía que tenía un cáncer. Un cáncer no se puede inocular a menos que lo estén bombardeando con radiación constantemente y ver si una célula se define así como que... Ah, yo voy a ser cancerígena. ¿Lo tenían merecido? Tal vez porque ese hombre hasta dilapidó al lado de la tumba de Simón Bolívar para sacar unos dientes. Va a ser santería. Otra cosa que le encanta a esa gente. ¿Cómo es santería? La santería es como por lo menos esa religión que le reza a los santos y que sacrifican pollos y ese tipo de cosas. Ah, es lo que ha hecho. Ese tipo de... ¿Todo ya se va a saber? Sí. Y allá es muy común en Cuba. ¿Qué sigo viven ustedes? Mira, yo la verdad no sé porque... ¿Qué parte la veo? Mira, yo digo los curantismos porque se va la luz a cada rato. No sé, yo digo Venezuela... Yo digo Venezuela, se reinventa como para decepcionarme porque... Yo no espero nada y me decepcionan. Y yo lo viví porque en Venezuela era el único sitio de Latinoamérica que no arrojaba números de malaria ni nada de eso. No es porque no se esté yendo bien precisamente. Pero había gente que se contagiara, pero todos fueron... No, no, si supieras que todavía se contagia gente. El problema es que el gobierno no toma registro epidemiológico porque no le conviene al mundo saber que estamos en decaencia a pesar de que miles de personas... No hay datos. No hay datos. Bueno, es muy propio de... Comunistas. Díselo. Díselo, comunistas. Tapar la vaina con... Tapar el sol con el dedo. No le pega mucho el dedo. No se te está inmediatamente en la nariz. Continúa. Ay, es que a Venezuela le va bien. No, y el que me venga a decir es que con ustedes no funcionan porque otra vaina que me da rabia es que los socialistas vienen. Es que tal vez no funcionó contigo, pero funcionará en mi país y yo. Ay, no, pareces esa tipa tóxica que cree que va a cambiar al delincuente con la magia de las películas. No. No. Sácate esa mierda de la cabeza de una vez. Oye, pero... No sirve. Cuando erais chico, ¿cómo era la situación? ¿En qué época era? ¿Epoca? ¿Ocho? ¿Cuándo tenías ocho años? Mira, yo cuando... ¿Para Chávez? Cuando yo nací eran los noventa. Ahora yo creo que es mil ochocientos por el retroceso cultural. No, pero ¿cómo era la situación ahí? ¿Todavía no se iban a la foca? No, eso fue un proceso paulatino. O sea, el primero destruyó la mentalidad de las personas que aspiraban a algo y ahora es la mentalidad de las personas que se conforman con el bono y ver cómo joder al prójimo. Así fue el proceso de destrucción social en Venezuela. Lamento no sonar tan gracioso, pero no es una forma graciosa de verlo, porque en retrospectiva yo me pregunto, ¿qué mierda hice yo para nacer ahí? ¿Tenés papás venezolanos? No, y lo peor es que ni siquiera... Para empezar. Lo peor es que ni siquiera mi familia de raíz, si es venezolana, solo mi abuela y mi abuela como tal... ¿Y tu abuela de dónde es? ¿Alemana? No, mi abuela es hija de español. Mi abuelo es italiano. ¡Ah, mejor! Mi abuelo es italiano. Tampoco es mucho, pero por lo menos... ¿Ah? Sí, pero ¿cuál es tu segundo nombre? Coquioni. ¡Ay, edita esa mierda! Rivas. No, sí. ¡Ah, ahora te dieron ganas de editar! ¡Qué bueno que te acordiste eso! ¡Pendejo! ¡Pero de peñito! ¡Pendejo! ¡Igual es rastreable! Pero lo he editado, güey. Hay que hacer que voy a editar, güey. ¡Ah, güey! Todo este mío va a quedar cinco minutos, güey. ¡Muye, no! Entonces, o sea, yo dije, de todas las generaciones, de todos los países, de todos los continentes, de todos los países en este continente, yo tuve que ir al que se fue directamente a la mierda. Bueno, al menos no fue Argentina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, yo no entiendo cómo la gente pudo votar por Kirchner de nuevo! ¿Cómo la gente? Yo creo que Dios, en vez de darle cerebro, les dio nariz, perdóneme a los argentinos. No, pero ellos, ese tema es porque la loca se quiere salvar, güey. ¡Obvio! Pero, na, huevo, na. ¡Me dio un go! ¿Cómo hay gente que aún... ¡No voy a votar por ella! Porque todavía la hay. O sea, yo digo, ¿qué? ¿El primer coñazo no les bastó? ¿Necesitan un segundo golpe para confirmar? O sea, yo a veces me pregunto qué será infinito en el universo. O sea, yo me confirmo cada día la estupidez humana. Porque hay gente que sale de Venezuela creyendo que Chávez tenía razón. ¡Chávez no tenía razón un coño por culpa de esa mierda! ¿Pero por qué decía gente que tenía razón Chávez? Porque creen que Chávez era el líder, que la cosa se cagó con Maduro. Lo que pasa es que Chávez jugó... Ah, ¿hay una discrepancia? ¿Los chavistas con los maduristas? ¡Sí! O sea, los chavistas creen que son mejores que los maduristas. Ya, pero cuéntame... Cuéntame... Cuéntame más, amiga. Lo que pasa es que hubo un tiempo de inflexión en que la prosperidad de Venezuela, o mejor dicho, la decadencia de Venezuela se hizo más evidente. Que fue como en el año de 2013, que fue cuando murió Chávez, que ya se empezaba a sentir la escasez de productos, pero no de una magnitud tan desagradable, tan escarabrosa como para hacer filas de tres horas, sin nada. Ah, o sea, o sea, en el periodo de Chávez todavía eso no pasaba. Todavía no se pasaba. Eso fue un proceso. Sí, eso fue... Claramente es lo que había cimentado todo y se iba a ir a... Exacto. Él quebró las empresas, él cambió las relaciones, él cambió los proveedores. Es como que si tú tuvieras el restaurante y fueras por el proveedor más penca, pero ni siquiera es que el producto es bueno y más barato. No, el más penca. El más penca. Voy a comprarle, no sé, queso al país que no se especializa en queso, que me lo vende podrio y todo. Ay, Dios mío. Ese fue un punto de inflexión en el país tan grave que... Cuando ocurrieron las votaciones y las reelecciones, que él hizo una cuestión muy ilegal, que él dijo que Maduro iba a ser su sucesor, así como para lavarse las manos porque ya sabía que se iba a morir. Eso es ilegal, porque él le estaba diciendo voten por él, voten por él. Y no es una cuestión de sucesión, es una cuestión de que decidan lo mejor para el país. Pero esa gente no lo ve. ¿Pero Maduro salió por votación? Él hizo trampa. No, pero se hicieron elecciones. Sí. Sí se hicieron elecciones. Trucha, pero sí se hicieron elecciones. Sí, y... O sea, en Venezuela es mágico porque el voto es manual y electrónico. La cosa es que... Oye, no confiar en el voto electrónico. No, nadie. Y quemaron las... Ellos son el único país que no cuentan las boletas manual, sino que las queman de una vez. ¿Cómo? O sea, tú sabes que uno registra su voto en una caja. Sí. Se marca el dedo para decir que ella votó, para supuestamente evitar que vuelva a votar. Bueno, han habido escándalos de que hay cédulas de identidad que aparecen como personas activas, personas que murieron, qué sé yo, en los 80, volvieron a aparecer como activos para el votar. Oye, son muy usuales aquí en Latinoamérica. Sí. ¿Por qué crees que digo, sáqueme de Latinoamérica? Así es, la democracia. Sí. Aún muertos votos. Sí. Entonces, yo vi hasta profesores de la universidad diciendo, mi papá que murió en los 90, sigue votando, no sé cómo. Ese es el... Y dan cédulas, les regalan cédulas a los inmigrantes que ellos deciden que entran para que voten como ciudadanos, cosas que ellos no pueden... Uy, qué rayos, yo he visto esa hueá... Sí, no sé cómo... Me parece ser caro, es como medio de... Sí, pero... No, creo que va a sacar este país, pero este país no va a matar esas cosas. No. No, pues no. Pero de todos los presentadores matinales que deciden... Sí, qué te puedo decir yo, el descaro en persona. No sé, no sé. Yo digo, yo digo, la gente en Latinoamérica dice, oh, yo siento que se levanta y dice, oh, estoy demasiado bien. Hoy siento que voy a votar por comunismo, y voy a ver cómo sea la verga mi país. No sé, de verdad que... Es como ser borderline. Es como... Es que estoy... Vivir al extremo. Sí, vivir al extremo. Es como, ya, estoy bien. Hoy me dio la... Que aquí nos nacimos a bastantes y llegamos. Es como que ya... Todo es un aguanto, todo es un aguanto. Se llega por la pega. No, y también... Y tampoco es fácil, yo... A mí me gusta el país, de verdad, me encanta. Ignorando la... ¿Venezuela o Chile? Chile. A mí en Venezuela me gusta el territorio, pero la gente no. ¿Por qué no te gusta la gente? Porque ya no hay gente que valga la... ¿Cómo se llama? Mira, te lo voy a poner así. Sodome y Gomorra. No, por favor. Bueno. Más de lo que ya lo hago. Yo siempre. Lo que pasa es que... En Venezuela si pudiera... Compararlo con una parábola o... Fábula bíblica sería Sodome y Gomorra. Sacaría a toda la gente que valga la pena y no creo que... No creo que ni llegue a un país y dinamitaría esa mierda. Pa' acabar con todo. Porque en Venezuela lo que abundan son delincuentes, marginales, ladrones, que buscan vida fácil. Claro, claro, claro. Que es un país de delincuentes. Que la población es delincuente. No creo que es así. La población en general no es delincuente. Pero... ¿Qué pasa ahorita? Lo que pasa es que... Mira, los malandros, los delincuentes se reproducen como las ratas. ¿Por qué? Porque ves a una tipa de 20 años sin educación completa y no es por desprestigiarlo, pero ella tiene la cultura de que mientras más hijos tenga, ella va a recibir más bonos del gobierno. Ella no tiene los hijos porque X o Y circunstancias. A ella solo le importa la plata que le da el gobierno. Oye, y está esa weán, este weán, pero no me puedo acordar dónde. ¿En España? No, no. Más cerca. Ya, vamos. Bueno, entonces... Dale, avanza con tu bono, loco. Tú estándar, come. Político. Bueno, aquí todo el mundo lo hace. Cuando subamos a Spotify nos ponemos la parte de comedia política. O esto es de terror. Esto creo que... Esto creo que... Esto es de terror. Esto creo que por los malditos inmigrantes sección especial. Clase de historia con xenofobia. Con xenofobia. Entonces... Entonces a la gente que me dice no, que todo va a estar bien, que el tiempo de vida es perfecto. Ya, yo les escupo en la cara y les digo váyanse a la mierda. ¿Escupito con salida o con moquito? Con un poco de... Con un poco de rabia. Sí. Del dicho. Hasta de espuma porque... Avancemos. No, es que... Avancemos. Bueno, esa es la rabia estúpida. Botas espuma en la boca. No lo sé. No, un ejemplo. El ejemplo más rápido. Y avanza con tu triste historia y que ojalá termine en un final triste. Ay, solo porque... Con tu muerte. Ojalá que tengas... Ay, cállate que tú te estás quejando porque no has podido conectar tus bromas de media hora que nos hacen... Se desapareció en este... No, yo estuve en el pasado así que estamos igual. Mi siela. Entonces... Vamos a poner... Este va con una lista de los monólogos de Carlos. No es maldito inmigrante. Bueno, el programa es mío. ¿Tú eres inmigrante? No, entonces cállate. Es mi programa. Salte de mi remolque. Salte de mi remolque. Voy a ir a mi rincón y me callaré lentamente. Exacto. Deme el micrófono, señorita Laura. A ver, sigue con tu... Esto tiene final triste, ¿cierto? Sí, terminé aquí. Tiene este trabajo. ¿Tiene final feliz? ¿Venezuela después se salve y todo? Ah, no. Sigue cagado. Mira, peor pudo ser. Pudimos ser argentinos. Eso ya es un daño cultural demasiado grave. Ay, Diosito. Lo lamento por los argentinos con cerebro, pero... Oye, pero la población venezolana cacha la wea. Si cacha que... O sea, una cosa es que tenga miedo. Ya, por lo que estoy contando. Pero cachan que la wea no es así. Que no puede ser así, ¿cierto? ¿Cómo que no puede ser así? Explícate. Que... Por título argentino, por lo que yo percibí y lo que he hablado con gente, hubo una argentina que trabajó acá me decía de que... El rollo de ellos es que... Todo es subvencionado. Entonces, al llegar Macri los hizo pagar y se dieron cuenta que no tenían plata y después tuvieron que volver a gobiernos con subvención. ¿Cachan, no? Ese es el rollo. Entonces, ya frente a eso no... Ya, si tú pensás así, ¿cachan? Y es como lo que pasa que en España me puedo deducar, pero en muchos países que son los estados grandes y da mucha pega. Entonces, cuando hay crisis, cagan poco. Como Grecia también. Entonces, ¿ustedes cachan que están... Que no puede ser lo que a usted le está pasando? ¿O hay gente que apoya a Maduro y todo lo que? René, llevo rato diciendo que hay gente que ha escapado del país. Pero no todo Venezuela ha escapado del país. No, no. Hay gente que está clara. Hay gente... Y tú me dijiste que hay chavistas que se han escapado. Mira, de Venezuela hay de todo un poco. Pero más... Pero... Sí o no. Y de lo que ha salido... Mira, es que nadie va a decir públicamente ¡Ay, yo soy chavista y salí del país! Porque los... Pero ¿qué percibes tú como...? Mira, la gente entiende que eso no sirve. Por lo menos la gente que tuvo cerebro o que tiene cerebro que al menos tiene dos neuronas funcionales conectadas. Bueno, sabe que eso no sirve. La gente que todavía piensa en eso. Los delincuentes, la gente que nunca ha tenido nada, que vive de bono, que esto, que aquello. Porque siguen y seguirán siendo resentidos sociales. Y me van a disculpar las personas que tengan un resentimiento contra la sociedad. Yo también lo tengo, pero no es tanto como para meterme a votar por un comunista que solo me va a dar más resentimiento. Porque... Pero bueno. Y bueno, básicamente eso es lo que... El resumen más corto que puedo dar de la historia de Venezuela. porque básicamente resumí diez años de historia en que media hora en una hora, bueno, es triste pues. Ya, el rollo era que tú tenías... Y la xenofobia. Sí, ¿cuál es el rollo que...? Mira, aquí me han mirado feo, me han dicho... Muy bonito, ¿no? ¿Cómo eres? Eres como difícil de ver. ¿Qué quedará para ti? No, hermoso. Tú eres difícil de ver, oír y entender. Ay, Dios mío. De leer también. ¿También? ¿Crees como médico? Lástima que no tienes el sueldo de uno. Yo no tengo que no tengo sueldo. Para empezar. Me llevan todos los meses. Ya aclaré el tema ya, pero... Los de cobranza diciendo que te van a romper las piernas. ¿A quién le pedimos un préstamo? ¿A quién la pintan? Mira, mira, no sé. ¿Cuál pierna sientes muy buena para romperte la mala? ¿Cuál es la que le tiene menos cariño? Mira, dime cuál de tus dedos es el que menos usa. Pero bueno. Aquí hay gente gente que me ha mirado feo, señoras mayores que si bien les agrado, a otras no les agrado, me miran feo por mi forma de hablar porque de inmediato saben de dónde vengo o al menos tiran la indirecta de que si no soy de Venezuela soy de Colombia. De hecho, cuando yo venía en el vuelo, yo no decía que yo era venezolano porque yo tenía miedo de que alguien me fuera a sapiar porque había en ese tiempo exo migratorio. Y la señora que estaba al lado mío, ay, ojalá que puedas conocer el norte que hay muchos como tú allá que yo dije que era colombiano y creo que y cuando llegué ¿Dónde van los peruanos? Los peruanos y los bolivianos. Y colombianos al norte. Entonces, ella me dijo ay, bueno, y ojalá puedas regresar pronto a tu país. Y yo, gracias señora. De hecho, mi amigo que es hijo de un señor chileno le practicaron una vieja, le practicó xenofobia así, mientras estaba acá. Lo practicó. Pero así, pero, o sea, él estaba haciendo un cambio porque él trabajaba en una casa de moneda y así. Y una vieja culiable le vino y decía ay, que se regrese a su país, que no sé qué. Pero tú decís vieja culiable porque tú la conoces, tiene una actividad sexual muy activa. Bueno. Tiene poca actividad, es promiscua. Bueno, la vieja inculiable esa debe ser porque es panda de ese humor para despreciar a todo el mundo. O sea, encima le están haciendo un trabajo, se lo están haciendo de buena voluntad y tiene el santo descaro de desprestigiar al otro que también por defecto es chileno, así sea por asociación, pero es chileno y lo viene a despreciar así. No jodas. Vieja desgraciada. No, y desgraciada no es la peor palabra que he dicho aquí, así que ya es tarde. Bueno, tú tenías un ruido con eso porque a ti, ¿cuál ha sido la experiencia más penca que hay tenido fuera del gallo que te quería pegar con los muletos? Mira, la experiencia más desagradable aparte de nacer. Bueno, obviamente, porque para nacer en Latinoamérica porque no nací, no sé. Pero las peoras pencas que hay tenido así como gente te ha hecho sentir mal. Mira, hay gente que por lo menos no aparecerá en titulares en Canal 13 de que vieja le lanzó una silla a un fleto mientras se entra a un fleto migrante. O sea, no es algo así como para que llegue a esa magnitud, pero si ha visto casos por lo menos he visto videos de señoras insultando a trabajadores venezolanos cuando les están haciendo el servicio al cliente y cosas así. Dice tu molestia video director. ¿Cuál es tu experiencia? Mi experiencia porque en video puedes ver cualquier cosa. No, a mí me han dicho que regresé a tu país porque no te has quedado en tu país que no sé qué, que no sé qué más y cosas así. No sé, no he llegado a tal escala pero igual es desagradable porque, o sea, es difícil pensar en esto pero Venezuela fue un punto donde fue bien bienvenida la migración. O sea, igual hubo momentos de xenofobia y todo eso pero tampoco llegó a la magnitud de como hacer marchas para expulsar a cierta población que ni todos tienen la culpa de las desdichas que están pasando en su país. Pero fue en Perú. Ajá, como fue en Perú que Perú ha estado mal económicamente. Perú ha tenido migrantes acá constantemente y todavía tienen el santo descaro de molestar a gente que está en una situación incluso peor por buscar una vida mejor. Que muy bien, yo acepto que quieran votar a los delincuentes pero eso ya es un control migratorio que tampoco está aquí pero bueno, pinche delincuente tienen más visa que yo. Ajá, sí. No, es que hubo un Uber que no recuerdo ni cómo se llama ni cómo es que le hizo una carrera a un pariente que no voy a decir quién es y no sé como que le cancelaron la cuenta y estaba así como que revelando parte de su vida ya en Venezuela y básicamente dejó entender que él era un malandro, un asesino. Y hacía Uber acá. Sí. Y le cancelaron la, lo funaron. Le cancelaron la cuenta porque tú sabes que Uber si no tienes, si tu foto no coincide con tu rostro te mandan a cancelar la cuenta. pero ese súper era... Súper coherente. No, era súper común en Uber que hay que pasarse agua en un tiempo. Exacto. Un par de años atrás que había mucho loco que manejaba y lo sigue habiendo. Sí, pero es menos porque te hacen un control facial. Obvio. Sí, pero yo cuando he hecho Uber pongo mi linda cara y me escanean. Después es que se rompe la cámara. No, no se rompe, me escanean nomás. Ah, bueno. el otro día puse puse beat para cachar porque no se puede manejar como esta brilla. O sea, igual me atrevería a hacerlo pero no lo hago mucho yo. El rollo de que puse un día puse beat puede entregar un pedido entonces aquí aquí usted está conectado y viene y después justo me salió te salen al tiro los como se llama los viajes porque está la gente así de si se va a dejar y yo lo corté y después la loca estaba la desesperada por el viaje que me llamó. Me dijo oye, tú soy el chico del Uber o sea, del beat me dijo sí, vas a hacer el viaje para confirmar le dije no, si está está lleno de carabiner y militar y te va a ir mega preso hay muchos Uber que están así haciendo los fines de semana ponte tu paquete o sea, si no te vas a buscar Uber Uber es ilegal no es legal todavía cuando iba a ser legal fue llegó el estallido social y todo ay, qué bonito recuerdo ay, qué santo es sarcasmo obviamente bonito recuerdo de Vietnam a ver si cuando llegaron las tanquetas tú estáis bueno, tú viste varias cosas yo vi cuando estaban saqueando aquí mismo oye, cómo fue saber el saqueo mira, no sé, yo solo vi una columna de humo saliendo cerca del supermercado ese fue el domingo eso fue un domingo no, el domingo fue que habían dicho que estaba pasando una marcha por aquí cerca que estaban comenzando a saquear aquí enfrente y después se mandaron a cerrar todo cerraron las rejas todo hasta tuvimos que sacar unas clientas que estaban aquí ya, pero eso fue un domingo eso fue domingo pero después otro fin de semana creo que fue peor incluso porque lo poco que no habían saqueado lo te remataron en saquear ah, sí, pues yo me acuerdo que había gente que se ponía a las 10 de la mañana acá y llegaron a unas tanquetas me acuerdo que estaban las chicas de la cocina y grabaron las tanquetas como entraban de militares loco, yo me vine a pasear eso duró como una semana loco, había gente a las 10 de la mañana yo no sé qué tenía que hacer temprano me venía a dar una vuelta porque igual estaba urgido igual no sabía qué podía pasar y si bien fueron locales grandes los que saquearon pero igual de repente se aguerdan con unos chicos entonces a las 10 de la mañana ya los autos apostados por toda la calle y gente ya esperando y instigando a los molestándolos a los ¿cómo se llama? los meñijicos pacos que había en ese momento no me acuerdo que había en ese momento para que no eran pacos no me acuerdo que había una vieja que un día gritó toda la tarde todo insultándolo todo hace que el loco se acercó y se iban al tiro entonces lo que querían hacer era meterse y se quedaron entonces fue hace tiempo y una vez vine a trabajar media hora me tuve que ir pero no se podía después quedó la cagada y tal peor que la pandemia casi así o sea la vi quedó la cagada y después todo por la casa con la diferencia que al menos no estaba la amenaza constante que en cualquier momento se meten y nos queman el local con nosotros hoy por último la pandemia ya podía estar relajado pero en esa era como yo siento una cacerola y a mí me da como el efecto de Pablo como a temblar a ponerme a llorar porque fue porque fue terrible ver gente ver como se agarran los llegaban los tiros se agarran con los otros locos porque igual se quedaban los locos peleando y sacaban las poleras y todo así como salió y se agarran a las putas afuera y uno ya era tan rutinaria la situación que nosotros totalmente cachamos y se civilizaron si inoculamos o nos vacunamos con la web duraban 45 minutos las peleas los de putas llegaban los tiros llegaban los pacos quedan la cagada va a venir en el claro no estoy a ver bien este toda la cuestión y se agarraban quedaban la cagada los autos arrancando quedan todos todos como se llaman en taco los gallos ahí los pacos se retiraban los flightes avanzaban se iba a ir al auto se agarran a putas después se iban para la casa y aquí muerto y se acuerdan era por lo menos una vez una o dos veces a la semana ya bueno ya más o menos cachada cerramos las redes que nos poníamos a otra cosa ay hoy es jueves estalloso se acerramos temprano hoy es correcto así que ya como que si vele la foa porque ya mataba y el día mataba y el día yo recuerdo que yo venía a trabajar esos días y yo quedaba así como que y que hacemos pero ay no lo peor era saber que había gente por lo menos de otros países saqueando y yo como que que espera esta gente que no los atrapen ay dios mio a mi yo me quedaba así cuando ay no que un venezolano por chismes así un venezolano homosexual sacando el líder solo no estúpido concluye tu tema no bueno tu monólogo ay mi monólogo ya acaba de ser interrumpido por ti pero bueno es que ya dar un toque de humor bueno tu realidad ha sido triste este podcast se trata sobre tu como es la vida de un inmigrante en Chile y todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido o sea de eso se trata este programa o sea básicamente yo lo que puedo decir de aquí resumen resumido es que primero la gente no está aquí por puro goce mucha gente dejó su casa dejó a familia tuvo que renunciar a los pocos placeres que tenía propios para poder aspirar a una vida mejor que si bien hay delincuentes yo no los apoyo yo personalmente yo estoy de acuerdo con que no cae con los deportes que los liquiden de la faz de la tierra porque no hacen ni oficio ni beneficio en ninguna parte que no importa su nacionalidad ni su justificación la delincuencia no está justificable pero bueno y que ya la gente debería sacarse ese chip de la cabeza de que ay que viene a robar trabajo uno trabaja y ya uno se esfuerza y ya uno no está aquí como que con la intención de hacerle la vida más miserable a otro sino como que salir de la miseria propia oye pero si tú dices ¿por qué tú me haces la vida miserable? ah no no cariña tú ya eras miserable antes de que yo llegara yo solo lo hice más evidente ya cariño vamos a ver el post de acá vamos a ver tu monólogo ojalá que la gente escuche ojalá que ay no hombre si escucharon el tuyo van a escuchar el mío al menos se habla de dicción yo sé separar las palabras diga parín se fue porque ya se quedó dormido no ella ella tiene ganas de ir de dormir bueno yo también voy a vivir chava ahí no fue